Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de bibliología, ya esta es la penúltima clase que vamos a tener y hoy vamos a estar tratando un tema que a mí me ha encantado en estos últimos años que se llama la crítica textual y vamos a estar viendo la restauración del texto bíblico, cómo es que nosotros podemos tener ahora la seguridad de que estamos leyendo lo que fue originalmente inspirado por Dios, entonces vamos a estar hablando sobre la crítica textual y mi oración es que el Espíritu Santo nos ayude para entender esta clase tan importante. Si nosotros en la clase pasada vimos que, bueno que primero nosotros, lo que Dios inspiró fueron los escritos originales, los escritos hechos por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles y algunas otras personas no apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, si eso fue lo que Dios inspiró y las copias no son inspiradas y por lo tanto hay variantes que se han introducido en el texto, en las copias que se hicieron por muchos siglos, cómo podemos estar nosotros seguros de lo que realmente decía originalmente tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, cómo podemos tener esa seguridad. Y ahí es donde surge la importancia del arte y la ciencia de la crítica textual. La crítica textual no solo es una ciencia sino es un arte, el arte de restaurar una lectura original por medio de, usando las copias. Entonces, ¿qué significa crítica textual? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, es el estudio de las copias de cualquier escrito de la antigüedad del cual el original, ¿verdad? el autógrafo, nos es desconocido. Y tiene el propósito de determinar entonces por medio del estudio de esas copias cuál era el texto original. Por lo tanto, la crítica textual es necesaria para determinar con precisión el texto original de cualquier obra de la antigüedad. Antes de 1450 hay Juan Gutenberg. ¿Quién era Juan Gutenberg o qué inventó? La imprenta. En el primer siglo la iglesia primitiva no tenía fotocopiadoras, como nosotros las tenemos. Entonces, ellos tenían que copiar a mano. Entonces, antes del año 1450 la crítica textual es sumamente importante porque lo único que vamos a encontrar son copias de escritos de la antigüedad. Y como veremos hoy, esas copias tienen variantes textuales. Si yo quiero, bueno, yo escribí esto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que esto llegue a ustedes fielmente, como yo lo escribí, ¿qué hago? Lo pongo en una maquinita y le pongo 200. Y me saca 200 copias que yo les puedo dar a ustedes y transmitirles exactamente lo que yo escribí. En la antigüedad carecíamos de eso. Entonces, cuando un documento quería ser propagado y dado a otras personas, Entonces, necesitaba hacerse copias, las cuales eran hechas copias manuales, individuales, ¿verdad? Además, si queríamos preservar un documento, ¿verdad? Para que no se perdiera por diversas causas, porque la iglesia, porque el emperador romano estaba mandando a destruir todas las copias de las escrituras cristianas, Entonces, queríamos preservarlo, teníamos que hacer copias. Además, el paso del tiempo, ¿verdad? Queríamos preservar las copias. Esas copias eran hechas a mano, individualmente. Y si un documento era lo suficientemente largo, porque ustedes hicieron una tarea, ¿verdad? Y lo que ustedes copiaron no fue gran cosa. Y hubo muchas variantes, como veremos la próxima semana. Entonces, si un documento, imagínense que un documento, si hubiera sido tan largo, lo más probable es que se introducían variantes o errores textuales del que estaba copiando. Entonces, cada copia no sería nunca idéntica al original, ni idéntica a una de otra. Porque en algún momento, el copista introduciría una variante. Variante textual es eso, es un error textual, un error del copista que es introducido en lo que él está copiando. ¿Ok? Eso es una variante textual. Entonces, cada copia llevaba variantes textuales. Entonces, entre más lejano, ¿verdad? Se hiciera la copia del original, más variantes iban a haber. Porque si ustedes copiaron segunda de Juan, ¿verdad? Y introdujeron errores ahí, quien vaya a copiar esa copia suya, va a introducir no solo sus errores, sino errores propios de él. Y el que le copia a él, va a introducir no solo los errores de dos personas, sino sus propios errores. Entonces, entre más lejana sea la copia del escrito original, más variantes textuales van a haber. ¿Me explico? Entonces, a primera vista pareciera entonces que es imposible determinar el escrito original de copias. Porque hay tantas variantes introducidas que parecería imposible, pero no es así. ¿Ok? No es así. La probabilidad de determinar el texto original de un documento, ya sea del Nuevo Testamento o de cualquier otro documento, depende de dos cosas. Entre menos sea el espacio de tiempo entre el original, como dijimos, y la copia más antigua, más seguro vamos a estar de que solo se hayan introducido errores en pocas copias. ¿Verdad? O sea, entre más cerca esté la copia que nosotros tengamos en nuestra mano de un escrito original, podemos tener la seguridad de que van a haber pocas variantes textuales. Y entre mayor sea el número de copias que tengamos de un documento, más fácil va a ser para nosotros poder determinar cuál es el texto original. ¿Por qué? Porque no todos los copistas van a introducir los mismos errores. Como vamos a ver la otra semana en los ejemplos que ustedes hicieron, en sus tareas. Por ejemplo, uno puede introducir, un ejemplo que ustedes, algunos hicieron. Por ejemplo, faltó el versículo 4 de la segunda epístola de Juan, en tres copias. ¿Ok? Faltó en tres. Tres de ustedes no copiaron el versículo 4. Pero yo tengo, o sea, tendría veintiséis copias que sí lo tienen. ¿Verdad? Entonces, yo tengo veintiséis copias que sí tienen el versículo 4 y tres que no lo tienen. Ahora, ¿puedo explicar yo por qué estas tres no lo tienen? Sí puedo. Y ahora se los voy a demostrar. Entonces, lo más probable es que estos tres fallaron y estos veintiséis tienen el texto original ahí. ¿Verdad? El versículo 4. Entonces, es, entre más copias tenga yo, es más fácil para mí determinar el original. Entre menos copias tengo yo, o sea, imagínense que yo tuviera solo seis copias. Tres tienen el versículo 4 y tres no lo tienen. Es muy difícil. ¿Verdad? Pero si yo tengo veintiséis que sí lo tienen y tres que no lo tienen, es muy fácil para mí determinar que, que hubo un error en esos tres y que veintiséis sí lo copiaron. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Para yo poder determinar el texto original, dos factores son importantísimos. Entre más cercanas sean las copias del original es mejor, porque voy a ver menos variantes. ¿Verdad? Y entre más copias tenga yo, más fácil para mí determinar el original. ¿Ok? Ahora, ¿qué importancia tiene esto en el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento, como vimos en la clase pasada, es el documento que tiene más copias, el documento de la antigüedad con más copias existentes y las copias más cercanas al original. Ningún documento de la antigüedad se acerca a la precisión del Nuevo Testamento. Ninguno. Entonces, si alguien se queja del Nuevo Testamento, algún escéptico, ateo, ¿verdad? Entonces, lo podemos llevar a ver si confía en lo que Platón escribió, ¿verdad? O en lo que César escribió, que solo hay siete copias de los escritos de César, ¿verdad? Con un espacio de mil trescientos años entre el original y la copia, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa con la crítica textual del Nuevo Testamento? Bueno, a pesar de que la ciencia es útil para examinar cualquier documento escrito en la antigüedad, la crítica textual es la rama más importante que concierne al estudio del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque, como les dije, el Nuevo Testamento es la pieza de la antigüedad más importante en el mundo. O sea, los ateos estudian, que son críticos textuales, estudian el Nuevo Testamento. Porque es el documento más importante de toda la literatura antigua. El número de manuscritos son muchísimo mayor que cualquier otro documento. Y las copias existentes son más cercanas al original que cualquier otro documento de la literatura antigua. Greenlee, que escribió un libro sobre crítica textual, él dice, vean la importancia de la crítica textual. Dice, la crítica textual es el estudio básico para el conocimiento preciso de cualquier texto. La crítica textual del Nuevo Testamento, por lo tanto, es el estudio bíblico básico. Un prerequisito a todas las demás obras teológicas y bíblicas. La interpretación, sistematización y la aplicación de las enseñanzas del Nuevo Testamento no pueden ser hechas hasta que la crítica textual haya hecho al menos algo de su trabajo. Por lo tanto, merece la familiarización y atención de todo estudiante serio de la Biblia. Y por eso es que estamos dando esta clase. Nosotros tenemos que conocer qué es la crítica textual y de qué nos sirve a nosotros. Nada del estudio teológico sirve si no ha habido la crítica textual que nos dice, este texto es el original, ¿verdad? Si nosotros no podemos decir, no sabemos si eso fue lo que escribió Mateo, entonces, ¿cómo vamos a hacer un estudio teológico? Pero si la crítica textual nos dice a nosotros que tenemos exactamente lo que Mateo escribió a pesar de no tener los escritos originales de Mateo, entonces podemos con seguridad hacer un estudio teológico, ¿verdad? Ahora, entonces, hay múltiples variantes textuales. Sin embargo, ¿por qué? Lo importante es, ¿por qué hay tan pocas variantes del Antiguo Testamento? Realmente encontramos muy pocos errores textuales en el Antiguo Testamento, en las copias del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, primero, porque las copias del Antiguo Testamento eran hechas por copistas profesionales, ¿ok? Eran escribas oficiales educados para hacer copias del Antiguo Testamento. Entonces, ellos sabían, yo les conté cómo ellos hacían rituales hasta para escribir el nombre de Jehová, ¿verdad? Ellos escribían en columnas que eran perfectas, el número de palabras tenía que ser exacto por columna, ¿verdad? Si había un error, agarraban la copia y la destruían, ¿verdad? Entonces, eran escribas oficiales y además los mazoretas que copiaron muy bien y muy fiel el Antiguo Testamento, eso es lo que hacían, destruían las copias con errores. ¿Para qué? Para evitar que se propagaran en otras copias, ¿verdad? Entonces, tenemos muy pocas, muy pocos textos del Antiguo Testamento, copias del Antiguo Testamento con errores textuales, ¿ok? Ahora, como les dije, Dios usó a ese tipo de escribas para preservar fielmente el Antiguo Testamento. Pero yo también les dije que Dios usó la multiplicidad de copias para preservarnos el texto del Nuevo Testamento. Dios preservó el Antiguo Testamento de una manera diferente a cómo preservó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento por múltiples copias, ¿verdad? El Antiguo Testamento por una copia fiel, ¿verdad? Una copia cuidadosa del Antiguo Testamento. Ahora, con respecto al Nuevo Testamento, debido a que los manuscritos del Nuevo Testamento son tan numerosos y que las copias que se hacían no eran oficiales, es decir, no fue que la Iglesia dice bueno, vamos a copiar el Evangelio de Mateo, entonces vengan todos los escribas oficiales para escribirlo y ustedes tienen todo el tiempo para escribirlo, no se preocupen, ¿verdad? Eso no sucedió así. La Iglesia decía, ya vienen los romanos, ya viene el decreto del Emperador, van a estudiar las Escrituras, necesito copiar esta carta que nos fue dada a Galacia, ¿verdad? Y la copiaban rápido porque ya venían los romanos a quemar, a quemar no solo a los cristianos, sino las copias de la Escritura. Entonces, no eran oficiales, ¿verdad? No eran copias oficiales y entonces se introducían variantes textuales. John Mill, en 1707, determinó que más o menos en esa época, para los manuscritos que se habían encontrado en el siglo XVIII, habían 30 mil variantes textuales, en las copias que se conocían hasta ese momento. En 1874, Scribner, otro crítico textual, contó cerca de 50 mil variantes para los manuscritos que habían en 1874. Pero pronto, en el siglo XIX, se descubren miles y miles de manuscritos en monasterios, en Oriente Medio, ¿verdad? Y ahora, se cree que hay más o menos 200 mil variantes textuales en el Nuevo Testamento. 200 mil. Ahora, de esas, la grandísima mayoría son errores ortográficos, como que ustedes, por ejemplo, no ponían una N, ¿verdad? Estarán, no ponían la N, si no estará, ¿verdad? Errores así, ortográficos, falta de letras, cosas muy fáciles de saber cómo corregir, ¿verdad? Así son la gran mayoría de esas variantes. Muy pocas variantes, como vamos a ver hoy, corresponden a problemas que realmente son difíciles de resolver. ¿Ok? Muy pocos. Recuerden que son 200 mil variantes en más de 5 mil copias que tenemos ahora del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo ocurrieron esas variantes? Bueno, los errores, esas variantes se pueden clasificar en dos tipos, intencionales o no intencionales, ¿verdad? Veamos primero las no intencionales. Entonces, entre las no intencionales tenemos errores del ojo. Recuerden que en ese tiempo se escribía todo pegado. Todas las palabras, todas juntas. No habían espacios entre palabras. Entonces, nada más un ejemplo. A mí en inglés es muy fácil porque hay ejemplos fáciles para este tipo de errores, pero a mí solo se me ocurrió esto. Digamos, casa sola blanca, ¿verdad? Digamos que yo puede ser que diga casa sola blanca o casas o la blanca, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo determinar qué fue lo que quiso? Ahí, entonces, eso es un error. El que copia, ¿verdad? Puede decir casa sola blanca cuando el original decía casas o la blanca. ¿Me explico? Porque lo está copiando y él por ojo no puede saber cuál palabra es la que divide, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Entienden? ¿Esa? ¿Ok? Ese fue el único ejemplo que se me ocurrió. Errores de ojo también, omisiones de letras o palabras o hasta líneas enteras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y ahora vamos a ver este tipo de error que es el homoio teleuton. Ya les voy a explicar qué es eso, homoio teleuton. Eso es homoio que es igual, o sea, una palabra que termina igual. Entonces, eso produce un error. Vean, por ejemplo, este es alguien que, uno de ustedes dice, El anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo la verdad y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Le faltó el para. Entonces, es un error no intencional, ¿verdad? Por una falla en el ojo. ¿Ok? Se le olvidó poner la palabra para. El homoio teleuton, por ejemplo, entonces es esto. Una palabra o una línea termina con una palabra, ¿verdad? Y la frase o la oración que sigue termina con la misma palabra. Entonces, el copista está así. Va copiando aquí, termina en verdad. Entonces, vuelve a copiar, ¿verdad? Y cuando vuelve a ver el texto, ve una línea que termina con la misma palabra, ¿verdad? Y entonces sigue ahí y se brincó un pedazo. Entonces, vean lo que pasa aquí. Si alguno viene a vosotros y no trae, hay un error. Es esta doctrina, puso esa doctrina. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, participa en sus malas obras. ¿Ok? Vean lo que dice. Lo de abajo es como está. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahí paró él, ¿verdad? Vuelve a copiar. Cuando vuelve el ojo, pone su ojo en el segundo bienvenido, ¿verdad? Y entonces sigue, participa en sus malas obras. Entonces, se brincó porque el que le dice bienvenido. ¿Me explico? Y eso ocurrió en las copias del Nuevo Testamento. Vean este. Pues mucho me regocijé cuando vinieron. Este es el versículo 3. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amado, fielmente. Ahí falta el versículo 4. ¿Qué pasó? El versículo 3 y el versículo 4 terminan con la palabra verdad. Veanlo en sus Biblias. Termina con la palabra verdad. ¿Lo ven ahí? Es más, termina con la frase en la verdad. Entonces, la persona está copiando, copia en la verdad del versículo 3. Entonces, vuelve los ojos al texto y ve el versículo 4, el final. Y entonces sigue, en vez de seguir con el versículo 4, sigue con el versículo 5. Y se brincó el versículo 4. ¿Ok? Y eso lo hicieron tres de ustedes. Para que ven que es algo humano. Es un error de ojo. ¿Ok? Hay cambios también de ditografía, que son repetir frases, palabras o letras. ¿Verdad? Ustedes también, y si algunos de ustedes hicieron ditografía, errores de ditografía. Entonces, vean este. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Ven? ¿Por qué? Porque están, van al texto, paran en nosotros y siguen y ven otros nosotros y vuelven a copiar lo mismo. ¿Verdad? Bueno, yo les dije, háganos lo mejor, lo más fiel, o sea, lo mejor que ustedes puedan hacer la copia. ¿Verdad? Pero imagínense saber que ya viene el imperio romano ahí. Ustedes están copiando igual, rápido. ¿Verdad? Y están viendo el texto y copiando, viendo el texto y copiando. ¿Verdad? Entonces, eso pasa. ¿Verdad? Vean este otro. Creo que este es de Rocío. Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio de Demetrio. Otra vez. Y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Ven? Se repite en Francia. Se repite en Francia. La primera es de Melisa. ¿Verdad? Entonces, son errores de ditografía. Errores en el ojo. ¿Ok? Hay cambios no intencionales. La metatesis. La metatesis también que se revierten palabras o letras. ¿Verdad? Por ejemplo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien no hace esto. Primero ese no, no está ahí. ¿Verdad? Y lo que dice es, quien esto hace. ¿Ven? Si quitamos el no ahí, hubiera puesto carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Y él realmente es quien esto hace. Entonces, hay un error de ojo y en donde hay una metatesis, un cambio en las palabras. La siguiente es de Alonso. Cualquiera que no persevera y se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Primero, porque dice, Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y se extravía en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Ok? Entonces, él cambió persevera, ¿verdad? O no persevera por extravía. Entonces, los cambió de orden. El texto dice, cualquiera que no, cualquiera que se extravía y no persevera. Eso es lo original, ¿verdad? Eso es lo que dicen nuestras Biblias. Pero Alonso puso cualquiera que no persevera y se extravía. ¿Verdad? Está mal. Él cambió el orden de esas palabras. Ahora, otros cambios no intencionales. La letra no es legible. Entonces, el que está haciendo la copia no entiende y copia otra palabra. ¿Ok? Y eso es mucho de las fallas o discrepancias numéricas que hay en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que a veces un texto dice que son 40 mil caballos y en un texto paralelo, en crónicas, dice 4 mil. ¿Verdad? Ahí es un error por discrepancias de este tipo, ¿verdad? O errores en la escritura. A veces se copiaba cuando otro me estaba recitando a mí. Otro me está recitando a mí el texto y yo lo estoy copiando a oído. ¿Ok? Entonces, por el oído también podía ocurrir introducción de variantes, ¿verdad? Por ejemplo, si están diciendo, la casa fue buena, ¿verdad? Yo puedo poner la casa como el edificio y no, y él me está hablando de la casa de la cacería, ¿verdad? Entonces, por oído también se pueden introducir errores textuales. En Lucas 20.47, un manuscrito dice, por ejemplo, cambia esas dos palabras. Hay, vean cómo se pronuncia, Heiron, Heiron, y el otro, Heron. ¿Ok? Hay un Heiron, Heron. ¿Ok? Entonces, el copista escuchó mal y entonces, en vez de poner la casa de las viudas, puso la casa de las manos. ¿Ok? Porque escuchó mal, ¿verdad? Entonces, introdujo otra. Ahora, si uno examina los manuscritos, la mayoría dice la casa de las viudas, y además, el contexto, sería ilógico la casa de las manos, ¿verdad? Entonces, ahí uno sabe que tiene un error. Igual en Mateo 19.24, cuando Jesús dice que, habla de los ricos, que es difícil pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿verdad? Unos ponen, vean que son prácticamente la misma palabra, camelos. Y ahí, ¿por qué no se copió? Bueno, pero, el primer camello significa una cuerda, ¿ok? Entonces, un copista puso, tan difícil será pasar una cuerda por el ojo de una aguja, ¿verdad? El otro camello es que sobre la E tiene una rayita, ¿verdad? Ese es camello, ¿verdad? Y esa es la lectura original, ¿verdad? Entonces, por oído también puede haber introducción de errores. Ahora, al copista le sonó bien, es muy difícil pasar una cuerda por el ojo de una aguja, ¿verdad? Es difícil. Pero eso no fue lo que Jesús dijo, es un camello, ¿verdad? Errores de memoria, ¿verdad? Es decir, yo estoy leyendo la copia, entonces yo sé lo que dice, entonces estoy copiando y se me olvidó una palabra, entonces pongo un sinónimo, ¿verdad? Yo sé lo que está diciendo el original, pero se me olvidó la palabra y pongo un sinónimo, ¿verdad? Entonces, errores de memoria. Los errores de juicio, que es lo que vamos a tratar ahora un poquito más, errores de juicio. Es decir, a veces los copistas estaban haciendo sus copias y al pie de página o a un lado de la copia ponían un comentario, ¿verdad? Un comentario suyo, una reflexión teológica o cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces llegaba un copista después y decía, mira, porque eso está ahí y lo incluye en el texto, ¿verdad? Entonces él llega y agarra y ve en una nota, en una copia, en una nota del escriba anterior, en el pie de página y dice, pero eso parece que es, que es, suena como que es parte de este texto. Entonces llega y en su copia lo mete ahí, ¿ok? Y eso pasó también. Varios ejemplos de esto. La coma juanina. El pasaje que vimos con el pastor Eric en primera de Juan 5, 7. ¿Ok? La coma juanina. Que dice así, ese versículo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, ese pasaje es un error de juicio del copista que introdujo esa frase en el texto de primera de Juan 5. El texto crítico, el texto mayoritario, la gran mayoría de los manuscritos griegos no tiene ese versículo. No lo tiene. La primera vez que se incluye como parte de primera de Juan 5 es por cuando Erasmo de Rotterdam está produciendo su Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? En ese momento la iglesia estaba, tenía todo en latín y decidió de Erasmo recuperar diez manuscritos en griego, ¿verdad? Y él decide entonces, del Nuevo Testamento, y él decide entonces crear el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Recrearlo, ¿verdad? A partir de esos diez manuscritos que tenía. Pero eran diez nada más. Erasmo no incluye ese pasaje en primera de Juan 5, a pesar de que la iglesia lo conoce, ¿verdad? Que como parte de la Vulgata Latina, ¿verdad? Erasmo no lo incluye porque él dice, ese pasaje no está en ninguno de los manuscritos griegos que yo tengo, entonces no es original. Entonces los líderes de la iglesia católica le dicen, no, usted tiene que incluirlo, ¿verdad? Esa es la defensa de la Trinidad nuestra. Como si eso fuera cierto. Y entonces Erasmo le dice, no, hasta que no me traigan un manuscrito griego que lo incluya, yo no lo voy a incluir. Entonces sus primeras dos ediciones del Nuevo Testamento en griego no lo incluyó. Y de pronto apareció un manuscrito en griego con Primera de Juan 5, que se llama, ese es el manuscrito del Fraile Roy o Froy. No se sabe cómo realmente se llamaba, Froy o Roy. Pero resulta que era un manuscrito del siglo XVI. O sea, fue falsificado para obligar a Erasmo a incluirlo en su obra del Nuevo Testamento en griego. Entonces Erasmo, como había prometido, eso lo incluyó. Pero él lo rechazó al principio porque él dijo, esto no está en ningún manuscrito griego, ¿verdad? Y de hecho, ningún manuscrito griego de la Antigüedad lo incluye. Ningún padre de la Iglesia lo comenta ni lo cita nunca, ¿verdad? Atanasio luchando contra Arrio, la Deidad de Jesucristo, nunca usó ese pasaje. ¿Por qué? Porque no lo conocían. La Biblia de las Américas, que es una traducción más literal, usando los manuscritos griegos mayoritarios, ¿verdad? Ponen una nota ahí que ese versículo no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Otras versiones como en inglés, la versión en inglés, ¿verdad? La ESV, ni siquiera lo incluyen ya. Y ese versículo aparece en un manuscrito latino, latino, no de griego, latino, en primera de Juan, copiado por un hereje español que se llamaba Prisiliano. Él fue el que lo incluyó, ¿verdad? En un manuscrito latino, en latín. Ahora, nuestra Reina Valera lo incluye, ¿por qué? Porque nuestra Reina Valera está basada en el texto recibido, que es el texto que usó Erasmo de Rotterdam para hacer su obra del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Con diez manuscritos. ¿Ok? Entonces, por eso está incluido en nuestra Reina Valera. Pero en las versiones nuevas que se usan o que son traducidas del texto mayoritario en griego, no lo incluyen. O ponen una nota ahí que probablemente no sea original. Otro está, otro ejemplo, Juan 5.4, que es el texto del ángel que descendía y movía las aguas, ¿verdad? Y entonces cuando la gente vía que el agua se movía, entonces iba y se tiraban ahí los enfermos y eran sanados, ¿verdad? Juan 5.4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eso aparece como un comentario al pie de página por un copista, en un manuscrito, en una copia. Quizás lo que el copista estaba haciendo es colocando al pie de página lo que se conocía, era una tradición de por qué esas aguas sanaban. Entonces ellos creían los judíos en ese tiempo que es que venía un ángel, movía las aguas, y toda la gente se metía ahí, era sanada. Entonces el copista lo puso, pero como un pie de página, ¿verdad? Y de pronto entonces llega otro copista después y ve esa nota de pie de página y dice, no, esto es parte del texto, esto hay que incluirlo. Y un error de juicio lo incluye y lo tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Pero no está incluido en ningún manuscrito griego. Otro ejemplo, Juan 7, 53 al 8, 11. ¿Qué pasaje es ese? La mujer adúltera. El pasaje de la mujer atrapada en adulterio. Ese pasaje en Juan 7, 53 al Juan 8, 11. Es otro error de juicio. Ese pasaje no está incluido en ningún manuscrito griego de los más antiguos. No está en ninguna de las versiones de la Biblia o del Nuevo Testamento antiguas. Ni las egipcias, ni las cópticas, ¿verdad? Ninguna traducción del Nuevo Testamento en griego lo tiene. Ningún escritor cristiano comentó ese pasaje hasta el siglo XII. Los padres de la iglesia nunca comentaron sobre ese pasaje, nunca. No hay citas en la historia sobre ese pasaje, sino hasta el siglo XII. No fue incluido en las obras de Tertuliano, ni Orígenes, que se dedicaron a buscar, a tener el canon del Nuevo Testamento. Ni Crisóstomo, ni Cirilo, ni Cipriano. Su estilo gramatical es totalmente distinto al resto de Juan. Está escrito con un estilo diferente a como está escrito el resto de Juan. Entonces, no puede ser que Juan venga escribiendo con un estilo y de pronto cambie en un pasaje muy corto, ¿verdad? Y después siga escribiendo con el mismo estilo. El pasaje de Juan VII al VIII fluye mejor si no está ese pasaje ahí. Leámoslo. Juan VII, 52. Y seguimos en Juan VIII, 12. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará. Hay una discusión entre Jesús y los fariseos. Pero de pronto se mete en esa discusión un pasaje de la mujer adulta. Que no fluye bien. ¿Verdad? Entonces el pasaje de Juan VII y VIII lee mejor sin, o fluye mejor sin ese pasaje. La Biblia de las Américas, otras versiones que usan los manuscritos griegos más antiguos, ponen entre paréntesis ese pasaje para indicar que no están los manuscritos más originales o del todo no lo insertan en nuestros pasajes. Además, se ha encontrado en diferentes localizaciones, en otras copias del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Se ha encontrado, por ejemplo, después de Juan 7, 36, después de Juan 21, 24, después de Juan 7, 44, y hasta después de Lucas 21, 38. Ahí se ha encontrado este pasaje. Y lo más importante, las copias que incluyen ese pasaje lo marcan con un óbelus o un paréntesis. ¿Verdad? Indicando que el pasaje es falso. Es decir, hasta las copias que incluyen el pasaje lo ponen con, lo marcan para decir que el pasaje no es original. Ahora, muchos creen que realmente esta es una historia verdadera que fue conocida por tradición oral. ¿Verdad? Pero no es original. Porque Juan no lo escribió. Y si Juan no lo escribió, entonces no debería estar aquí. Puede ser que sea cierto, puede ser que sea una historia cierta del Señor Jesucristo. Pero si no fue escrito por Juan, no es original. ¿Entendemos eso? Y por último, el último ejemplo es Marcos 16. El final de Marcos 16, de los versículos 9 al 20. Este final que nosotros tenemos aquí es uno de los cuatro finales que se han encontrado en todas las copias del Nuevo Testamento. Marcos 16 tiene cuatro finales. Este es uno de ellos. ¿Ok? Realmente los críticos textuales piensan y creen muy fuertemente que Marcos 16 termina en el versículo 8. ¿Ok? Los versículos 9 al 20 faltan en la mayoría de los manuscritos griegos más antiguos y de los más confiables. Muchos de los padres de la iglesia no dan evidencia de conocer ese pasaje. ¿Verdad? El mismo Jerónimo que tradujo el Nuevo Testamento y la Biblia al latín. ¿Verdad? Admitió que todas las copias gregas no contenían esa porción de Marcos 16. Que ya para el siglo V ya era conocido que había un final así, ¿verdad? Pero Jerónimo dijo que las copias griegas no contenían esa porción. Un crítico textual, Metzger, dice que ninguno de los cuatro finales de Marcos tienen, o sea, que todos tienen poco apoyo textual. Tienen un lenguaje apócrifo, leanlo. Lean ese final. Tienen un lenguaje medio raro, ¿verdad? Que si tomamos, que si nos pica una serpiente no nos va a pasar nada, ¿verdad? Tienen como un lenguaje apócrifo. Y el estilo, principalmente, el estilo no es el estilo gramatical con el que escribió Marcos. Howard Marshall, un crítico textual, dijo, o Marcos 16.8 es el final verdadero del Evangelio, o el verdadero final no lo conocemos. Ahora, la iglesia católica, por ejemplo, le obligó a Erasmo a incluir primero a Juan 5.7. Porque según ellos es la defensa de la Trinidad. Pero la defensa de la Trinidad no está en ese pasaje. Toda la Biblia habla del Dios trino. Dios el Padre, el ángel de Jehová, a quien llamaron Jehová. Yo estoy leyendo jueces, y el ángel de Jehová se aparecía. Y ellos dicen, vamos a morir. Hemos visto a Jehová, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y la revelación de la Trinidad la vemos en el bautismo de Jesús. El Padre hablándole a su Hijo y el Espíritu Santo cayendo sobre él. Nuestra doctrina de Trinidad no depende de ese pasaje. Está claramente enseñada en toda la Biblia. Habían errores también de escritura, mala letra, que ya eso lo dijimos. Y entre los cambios intencionales, ¿verdad? Cambios intencionales que se introdujeron ahí eran errores gramaticales o lingüísticos, ¿verdad? O sea, cada tradición de escribas tenía una tradición lingüística, ¿verdad? Y entonces cambiaban alguna palabra para que sonara un poquito mejor, ¿verdad? Entonces cambiaban ciertas palabras. Esos eran cambios intencionales porque él sabía que tenía que estar copiando lo original y le agregaba o le cambiaba una palabra para que sonara mejor. Por ejemplo, corregían nombres propios, ¿verdad? Por eso algunos manuscritos tienen Betesda o Betsaida, ¿verdad? Porque cambiaban esos nombres, ¿verdad? Habían cambios litúrgicos. Por ejemplo, muchos, algunos manuscritos en donde dice, por ejemplo, en Lucas 2.41 y sus padres, hablando de los padres de Jesús, en vez de poner y sus padres decían José y María, ¿verdad? Entonces, son cambios intencionales, pero con un fin litúrgico. Cambios de armonización, ¿verdad? Entonces, teníamos un pasaje, por ejemplo, la oración de Jesús en Mateo 6, la que le enseña el Señor a los discípulos. Y tenemos la misma en Lucas 11, ¿verdad? Entonces, trataron algunos de armonizar las dos. Y entonces, la de Lucas 11 la hacían como Mateo 6. Entonces, le agregaban ciertas cosas para que armonizaran, ¿ok? Entonces, eso hicieron algunos copistas. Y en algunas copias encontramos ese tipo de armonización. Cambios históricos, por ejemplo, en Juan 19.4, donde algunos copistas cambiaron la sexta hora por la tercera hora, pensando que era más preciso históricamente, ¿verdad? También, por ejemplo, se mezclaban variantes. Yo conocía que tal copia tiene tal frase, pero la copia que estoy copiando no la incluye. Entonces, yo agarraba las dos y las mezclaba, ¿verdad? Cambios de mezcla de variantes. Y cambios doctrinales, que fueron hechos siempre. Cuando vemos cambios doctrinales, ¿verdad? Siempre lo vemos en favor de la ortodoxia, como por ejemplo, primera de Juan 5.7, ¿ok? Cuando el copista agarró esa nota al pie de página y la incluyó en su copia, él estaba haciendo esa introducción, esa variante, en favor de la ortodoxia, porque él creía en la Trinidad, ¿verdad? Entonces, nunca vamos a encontrar copias que tengan cambios doctrinales en contra de la ortodoxia. Nunca. Siempre a favor de la ortodoxia. Por ejemplo, también Hechos 20.28, que dice la iglesia del Señor, ¿verdad? Eso es lo que tenemos nosotros en nuestra Reina Valera. La reina del Señor, perdón, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vean, los manuscritos griegos dicen, la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. La deidad de Jesucristo. Entonces, esos cambios doctrinales se introdujeron siempre en favor de la ortodoxia. ¿Qué tan significativas son esas variantes? Westcott y Hort estimaron que un octavo de las variantes tenían algún peso. ¿Ok? Y entonces, ellos llegaron a la conclusión de que el 98.3% de la Biblia que tenemos hoy es pura. ¿Ok? A.T. Robertson sugirió el verdadero problema de las críticas textuales de un milésimo de todo el Nuevo Testamento. Es decir, tenemos un 99.9% de lo que escribieron los apóstoles y profetas. Warfield dijo, la gran masa del Nuevo Testamento, en otras palabras, nos ha sido transmitida sin ninguna o casi ninguna variante. Es decir, y a pesar de lo raro que suene, la corrupción del texto provee los medios para su propia corrección. La corrupción del texto provee los medios para su propia corrección. La gran cantidad de copias con variantes, no todos cometían el mismo error, como vamos a ver en la otra clase cuando veamos sus tareas. No todos faltaron con el versículo 4, sino que esa corrupción provee para uno poder revisar todos esos manuscritos y verificar cuál era el texto original. Comparando la Iliada de Homero con el Nuevo Testamento, podemos ver esto. Norman Geisler dice, tanto la Iliada y la Biblia eran considerados sagrados. Y ambos tuvieron cambios textuales. Y crítica de sus manuscritos griegos. El Nuevo Testamento tiene 20.000 líneas aproximadamente. O sea, en total. La Iliada, 15.600. Solo 40 líneas o aproximadamente 400 palabras del Nuevo Testamento son variantes. Mientras que 764 líneas. O sea, más del... Imagínense, son 40 líneas del Nuevo Testamento, 764 en la Iliada, que son cuestionadas. Por lo tanto, el 5% de la corrupción textual de la Iliada se compara con un 0.5% o menos del Nuevo Testamento. Y como le digo, la gran cantidad, la gran mayoría de variantes en el Nuevo Testamento son cosas como las que vimos. ¿Verdad? Un error ortográfico. Un error de no poner una letra al final. ¿Verdad? Cambio de palabras. ¿Verdad? Cosas muy fácilmente discernibles para el crítico textual. Entonces, nada más una última pregunta. ¿Cómo reconciliamos nosotros la presencia de variantes con 2 Timoteo 3.16? ¿Cómo reconciliamos nosotros la presencia de variantes textuales en las copias con 2 Timoteo 3.16? ¿Qué dice qué? ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. La segunda epístola de Timoteo afirma claramente que toda la escritura es la palabra que salió de la boca de Dios. Esa frase, teo, expiración, es importantísima. Y esa palabra que Dios habló quedó escrita para la posteridad usando Dios a los profetas y a los apóstoles del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, los autógrafos, lo que escribió Jeremías, lo que escribió Moisés, lo que escribió Isaías, lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro. Y que tenemos nosotros como escritura fue lo que Dios habló. Y fue a ellos a quien Dios inspiró. Es decir, fue a Pablo, a Moisés, a Samuel. Fue a ellos a los que el Espíritu Santo llevó, ¿verdad? Y movió para escribir lo que Dios había hablado. Solo a ellos. ¿Por qué digo esto? Porque los copistas no fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir las copias. fueron los autores originales, no los copistas. ¿Ok? Y la próxima semana vamos a ver una razón de por qué. Porque ahora hay gente que dice que la Reina Valera, 1960, es la palabra de Dios en español. Dios habló en griego y en hebreo, no en español. Esto es una traducción de los escritos que Dios dejó, ¿verdad? Los escribas y copistas no fueron movidos por el Espíritu Santo así como ustedes, tampoco lo fueron para copiar el segundo y tercero de Juan. ¿Verdad? Igual. Los autógrafos ya no existen, no los tenemos, ¿verdad? Pero podemos estar seguros que por las razones que dimos hace unas semanas, que Dios ama a su pueblo, que Dios le dice a su pueblo que debe obedecerle en todo, que Dios nos ha preservado su palabra. En el Antiguo Testamento usando escribas que con muchísimo cuidado copiaban copias y destruían aquellas con errores, ¿verdad? Y usando a miles y miles de copistas, dejándonos a nosotros miles de copias del Nuevo Testamento con variantes textuales de tan poca importancia, la gran mayoría. Que ahora nosotros, por medio de la crítica textual podemos reconstruir el texto original y decir, esto que tengo aquí fue exactamente lo que Dios le habló a su pueblo hace más de dos mil años y hace más de miles de años, de cinco mil, tres mil años. Con toda seguridad podemos decir en esa providencia divina que tenemos aquí la palabra de Dios, a pesar de las variantes textuales. Y le digo, porque los escépticos dicen, es que no podemos saber lo que dice el Nuevo Testamento, son tantas variantes, no podemos saber. Mentira. Sí se puede. Porque haciendo un estudio de todas las copias, podemos saber en dónde hay variantes. Y podemos reconstruir el original. Y estar seguros de cuál fue el original. Y si no podemos estar seguros de lo que, del Nuevo Testamento, no podemos estar seguros de ningún escrito de la antigüedad. Porque el Nuevo Testamento es la obra de la antigüedad con mayor fidelidad que existe. No hay otro. Entonces, que tiene más copias y las copias más cerca de los originales. Entonces, no crean, esta clase me da miedo a mí. De que sea mal interpretada por ustedes. Pero, hermanos, ustedes saben que los testigos de Jehová saben lo de 1 Juan 5, 7. Y cuando ustedes llegan a, claro, la Trinidad los tenía, ¿cómo? 1 Juan 5, 7. Usted no sabe que eso no es original. Y quedamos muy mal parados. Pero si yo defiendo la doctrina de la Trinidad, de la Biblia entera, callaré sus bocas. Nosotros necesitamos saber de crítica textual. Es importante. Porque esto, la crítica textual, en lugar de hacernos temerosos, decir, no, nos confirma que tenemos la Palabra de Dios. Y que eso es, en su providencia, nos lo dejó así. Y él lo dejó por medio de copias para, porque así le plació. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que tenemos la Palabra de Dios. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Al final de todo, todo este manuscrito, yo todo lo escribo. Entonces, todo eso va a estar en la página de la iglesia, por si quieren repasar, etc. Y si tienen alguna pregunta, pues nos la pueden hacer los pastores. Muchas gracias. Tienen un tiempito para saludarse y ya empezamos.